De esta fantástica alegría deportiva, vayamos a este primer contacto, una niña de 13 años que fue acuchillada, Mariano, a la altura del cuello. Contanos. Es así, Roberto, un caso gravísimo que se da en el departamento de Canin de Yú. Nosotros estamos aquí frente mismo a la parte de urgencias del Hospital del Trauma porque ella fue trasladada aquí a esta asunción. Se encuentra en urgencias pediátricas el responsable de esta terrible agresión que además tendría también otras formas de violencia. Es nada más y nada menos que su propio padre de 35 años. Enseguida les contamos más detalles. Esperamos, gracias, Mariano. Cuenta regresiva ahora al arranque de un nuevo año lectivo, pero ¿cómo están las aulas? Juan Salinas, contanos. Sin mesas, sin sillas, sin pupitres. En una desidia total se encuentra la Escuela Santa Rosa de Lima, Marcelo. Son los propios padres quienes trabajan para poner en condiciones esta institución educativa. En instantes vamos a estar ampliando esta información. De entrada ha aplazado el MEC. Ya volvemos contigo. Aparecen nuevas imágenes reveladoras, por cierto, Joel López, con relación al robo a la asociación de cambistas. A nueve días de este mega robo, principalmente las autoridades divulgaron estas imágenes de los topos. Están siendo analizadas en busca de identificar a los demás involucrados que probablemente también estarían integrando ciudadanos paraguayos. Ya en instantes vamos a estar ampliando todos los detalles con relación a esta información. Y nos choca la moto, nos choca la rueda delantera izquierda, que sentimos el golpe, revienta nuestra cubierta, vinimos, paramos acá. Después fuimos atrás para ver qué es lo que pasó y ha decidido que la gente que venía de la moto voló para el otro lado y el camión que venía lo pasó por arriba. Encontraron a una persona en el arroyo, aparentemente víctima de un accidente de tránsito. Una persona con rastro de haber caído del puente y encima de él una motocicleta. Según el conductor dijo que explotó la rueda de su automóvil y eso hizo que vaya primero por el adoquino del medio y le hizo rebotar acá por la pared del túnel. ¿Se acuerdan de aquel cambista que fue asaltado en la semana pasada en zona de Ñembú? Veamos, el grupo de maleantes fue encabezado por su propio compañero de trabajo. ¿En este caso usted tendría o sería capaz de robar las hormigas? No, jamás. Durante un operativo llevado a cabo por los agentes de la Policía Nacional, específicamente del Departamento de Investigaciones del área central, se logró la aprehensión de Ramón Villamil, implicado en este hecho de robo agravado, ocurrido el pasado 5 de febrero en la ciudad de Ñembú. Se dio cumplimiento a un mandamiento de detención. En dicha oportunidad fue detenido Ramón Enrique Villamil Estigarribia, paraguayo soltero de 51 años, con 7 antecedentes penales. Esto es en prosecución a la investigación del robo agravado ocurrido en la ciudad de Ñembú en la madrugada del 5 de febrero, en contra de un trabajador cambista. Bueno, se han realizado las tareas técnicas, los análisis técnicos de algunas grabaciones del circuito cerrado que hemos colectado. Hemos acercado al Ministerio Público esos análisis. ¿Cuál es la víctima o cuál es tu nombre? Mi compañero de trabajo es mi amigo. ¿Tu amigo es tu nombre? Claro que sí. ¿Pero se dice que intentaste asaltarle el año anterior a su hijo? Por el cual salí sobrecedido de todo eso, señor. Sobrecedido, salto. Un tribunal me sacó sobrecedido de ese caso, señor. ¿Cuál es tu nombre que te pide trabajar después del asalto a tu amigo? Tenía un cuadro gripal. Mi jastra también estaba enferma. En este caso, ¿la víctima te relaciona en el hecho, don Ramón? Sí, eso lo va de ilusión, la justicia, ¿verdad? Está a cargo de la fiscalía, señor. En este caso, ¿tu padre es presidente de la asociación de cambistas? Sí, ¿por qué? En ese caso, entonces, ¿usted maneja también información al respecto de todos los cambistas? ¿Tiene algún tipo de relación también con ellos? No, nosotros no manejamos cosas de otro cambista, de otro compañero. Cada uno sabe. ¿En este caso usted tendría o sería capaz de robarle a su amigo? No, jamás. De acuerdo a los investigadores, existen elementos que sostienen la participación de este hombre en el hecho de robo agravado ocurrido en la ciudad de Ñembrú, en la cual resultó víctima un cambista. Mientras tanto, el mismo permanece aquí en la sede del Departamento de Investigaciones del Área Central. Ya está Joel López con nosotros para hablar de esto que pasaba este fin de semana en el este del país. Fueron al rescate de una persona accidentada y la historia lastimosamente terminó de muy mala manera. Por favor, contanos los detalles. Este hecho, a la altura del kilómetro 162, sobre la ruta 7, ya en la zona de Puerto Irala, de acuerdo a los datos, los hermanos se dirigían rumbo a rescatar a otro hermano que sufrió un percance, pero por el camino, tuvieron un incidente y lastimosamente fallecieron de manera más trágica posible. Prácticamente desmembrado tras incrustarse contra un camión de gran porte que estaba estacionado en una parte oscura de esta ruta Paraguay. La acompañante inicialmente fue despedida, también fallece descapitada. El hombre que estaba al mando de esta motocicleta fallece prácticamente de manera instantánea. Las imágenes son terribles, compañeros, y también nos hablan de que ellos estaban yéndose a rescatar a este hermano que tuvo un percance, pero que estaban sumamente apurados para poder rescatarlo y llevarlo a un centro asistencial. El hombre que estaba al mando de esta motocicleta fallece prácticamente del día de ayer, el domingo, ¿verdad?, al oscurecer sobre la ruta número 7, que sería el trayecto de Cedrales hasta la colonia Jipocujú. Sería la entrada de Puerto Irala para que tengan mayor conocimiento. Se trata de dos personas, ya mayores de edad, uno de 32 años, otro de 35, que se desplazaban a bordo de una motocicleta de la marca Yamaha, 600 cilindradas. Se presume a altísima velocidad por el impacto, por la forma que se dio el fallecimiento de ambos, porque la doctora Forenza, que tuvo intervención, diagnosticó como probable causa de muerte, decapitamiento y desmembramiento de estas personas. Estas personas impactaron contra la parte trasera de un camión estacionado. Así es. Según el conductor del camión de gran porte, habría sufrido averiaciones en la parte mecánica, por lo que se hizo a un costado de la banquina. Según sus manifestaciones, siempre puso los conos de señalización, todo eso, pero que en un momento dado sintió un fuerte impacto en la parte de la acera del vehículo y ya observó restos del biciclo y restos de cuerpos humanos también dispersarse por el pavimento. El conductor fue sometido a la prueba de alcotex. Así es. El conductor del camión fue sometido a la prueba de alcotex, que dio resultados negativos. Hay imprudencia por todos lados, Joel. Joel, ellos terminaron, por lo que contaba el policía, entrando por un camión que sufrió una avería y que estaba estacionado a un costado de la ruta. Ellos, nos imaginamos, iban bastante rápido por una cuestión de que tenían que llegar al lugar donde estaba el hermano accidentado. Y es lo que justamente la policía también presume. El conductor mencionó de que él solamente escuchó un fuerte ruido cuando salió, ya prácticamente encuentra el cuerpo desmembrado de este conductor de la motocicleta en la parte trasera de este camión. Estaba todavía poniendo el cono cuando ya ocurre este percance porque es una zona sumamente oscura. Una verdadera tragedia. Gracias, Joel. Enseguida retomamos el contacto contigo para hablar lo último que se tiene con relación al robo a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este. Gracias. Imágenes que vamos a mostrar a continuación tienen que ver con la inseguridad diaria y esto ocurrió plena luz del día, 12 del mediodía para ser precisos. Fíjense en este hombre que ingresa primeramente con el casco. Él va y pide hacer una minicarga en principio. Después ya devela sus verdaderas intenciones que es, en este caso, el asalto. Pero, ¿qué pasa? Ya antes había ingresado una persona y yo quiero que se fijen en este segundo integrante de esta banda que cometió, en este caso, un hecho de robo agravado. En esta persona, fíjense. Él dispara ahí en ese momento para poder intimidar. Vamos a escuchar el ambiente porque tiene este ambiente para poder, en este caso... Sí, vamos a comenzar nuevamente para que escuchen bien lo que pasó aquí en Lambare. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo! ¡ venir! ¡No! Esto fue lo que sucedió en Lambaré, 12 del mediodía ingresaron dos personas, primeramente uno pidiendo el servicio de minicarga, supuestamente, luego ya su cómplice. Los dos vinieron en diferentes motocicletas. ¿Cómo fue que llegaron? Vamos a mostrar también estas imágenes de circuito cerrado para que ustedes puedan ver de qué forma también llegaban, en este caso, uno, el primero que ingresó para pedir minicarga. Fíjense cómo él se baja con tanta tranquilidad, características de la motocicleta también. Y ahí empieza, coloca su arma de fuego, mete en su bolsillo y va directamente a ingresar y va en una boca de cobranza porque ahí es un equipago también, este minimarket, que está en la zona de Lambaré. Él se va directo para poder pedir minicarga y luego ya ingresa su cómplice y de esa manera perpetraron el hecho de robo agravado. Fuimos hasta el lugar, conversamos con la víctima y esto fue lo que dijo. Uno se bajó y entró a cargar saldo, al primero. Después volvió otra vez a aquel lado y el segundo ya entró. El segundo se fue y le apretó a mis dos yernos con mi hija. Y el otro se me fue a mí. ¿Qué te dijo ahí en ese momento? El que me tira al suelo, que es un asalto de apuntándome con arma de fuego. ¿Se escuchó disparos? Se escuchó. Primero fue acá. O sea que al pedirle el celular a mis yernos, uno le dio y al darle, reaccionó, le estiró al delincuente sobre él y se pelearon, se forcejearon ahí. En ese rato me dejó el tipo allá porque yo estaba gritando, gritándole a otros de mis yernos que estaban hacia el fondo. Cuando yo grité todo mal y el otro, el tipo estaba forcejeando con mis yernos acá también. El otro vino para ayudarle y ahí me liberó. Pero yo vine atrás de él. Vino atrás de él y ahí le disparó. Que le largue, que le largue a sus amigos. Y después pidiendo todo socorro a mi señora y a eso allá, a los vecinos. No vinieron los vecinos, ya se dieron cuenta que había mucha gente. Y ya ha, dijo. Ya ha fue lo que dijo el que estaba de negro. ¿Por qué le digo que presten atención a esta persona? Roberto, Rolando, quiero que analicen bien la actitud de esta persona. Primeramente, cómo llega a bordo de la motocicleta. Podemos poner nuevamente esa imagen para que ustedes puedan ver con qué tranquilidad y frialdad él manejaba todo. Ahí llega en la motocicleta, cara descubierta totalmente. Apaga la motocicleta y fíjense en las características de este biciclo. No les hace acordar a alguna motocicleta especial, en específico, quién utiliza. Ahí vemos, él se baja, prepara primeramente su arma de fuego. Y después él va ingresando. ¿Esa camiseta que tenía no tenía ni una descripción en particular? No tenía, tiene una marca el de la pipa, es lo que tiene. Vamos a ver ahora el de la parte de adentro. Porque fíjense también varios detalles que pudimos nosotros también observar en estas imágenes. No en este, este ya ingresó después de él. Él ya estaba adentro. Estaba pidiendo supuestamente minicarga. Y ahí le hace el al pelo y este saca su arma de fuego de su cintura. Y ahí le dice a la hija del dueño para que pueda entregar todo lo que tenía en ese momento. Ahora en instantes va a aparecer ya desde el fondo cuando le hizo acostar boca para abajo al propietario. El propietario que habló con nosotros. Ahí aparece este. Ahí podemos atacar esta imagen. Fíjense las características de él. De hecho que se ve su cara un poquito cuando entra en cámara, en cuadro, se ve su rostro porque mira de frente. Se le ve perfectamente su recorte. Fíjense. Ahí un poquito más. Bajito. Seguía va a ver cómo me mira esa es la cámara. Ahí se le ve de perfil. Ahí está. Ahí se lo ve a él. Miren las características porque puede traer sorpresa este caso. Es un uniformado, ¿no? Podría ser. Por las características. Pero, ¿viste que el disparo y el proyectil me imagino que quedó allí? Quedó por la pared. Entonces con ese vas a poder comparar para ver si es un arma que utiliza un uniformado. Este es un 38 al parecer el que tiene. Fíjate. Ahora, vamos nuevamente a ponerle play al video. Y mira cómo encuña su arma para disparar. Ahí parece que va a salir. Mira. No, es de un principiante el que... Y dispara. Con una tranquilidad maneja esto esta persona. Ahora se está investigando de quién se trata. Pero la tranquilidad. Cómo empuña su arma de fuego porque no cualquiera hace esta posición. El corte, fíjate. Ahí sale. Yaja, es. Mira. Fíjate cómo empuña él su arma de fuego. Y ahí dispara. Dispara intimidatorio. Sin miedo a perder. Entonces, porque si se trata eventualmente de un uniformado, va a estar descubierto sabiendo que hay cámaras. Es demasiado corte. Sería la manera. Ahora, un detalle que les quiero mostrar también. Quiero que presten mucha atención. Alrededor, ellos hicieron dos vueltas antes de ingresar. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Mirando si el negocio no tenía cámara de circuito cerrado. ¿Cómo es la fachada del negocio? Afuera no tiene ninguna cámara de circuito cerrado. Solamente ingresando dentro del negocio. Ahí recién vos te das cuenta de que hay imágenes de circuito cerrado. Antes no. Afuera no se ve ninguna cámara. Por eso, solamente se tiene esto. Fíjate. Esta es la fachada. Claro. Mira, no tiene el vecino, tampoco el otro vecino, y el negocio tampoco tiene afuera imágenes de circuito cerrado. O sea, vos crees que cayeron entrampados. O sea, que ellos creían que no... Pensando de que no había cámaras de circuito cerrado. Porque estacionó aquí, en este lugar, y la otra casa es la que tiene imágenes de circuito cerrado y un poco más atrás. Un punto ciego. Exactamente. Pero, sin embargo, otra cámara que está un poco más alejada, captó el momento de la llegada de uno de los delincuentes. Por eso, se presume que ingresaron allí pensando que no había cámara de circuito cerrado. Y se llevaron dos celulares. Y escuchen lo que decía también el propietario con relación a un mensaje al ministro del Interior. Lastimosamente somos víctimas de la delincuencia. Y el ministro Lleras, que se pasa hablando, hablando, que por los lince, y que ningún lince aparece en ningún lado. Cada vez hay más robo, hay más delincuencia, hay de todo. Que presentan motos, que presentan policías, de todo un poco. De todo, pero no se ve. No se ve lo que están haciendo. Que hablen menos y que trabajen más. Ese es el mensaje que da el propietario. Que hablen menos y que trabajen más. Presentan policías, decía. Presentan motocicletas, que va a salir el grupo lince. Pero, al fin y al cabo, la inseguridad no cesa. Y sigue todavía. Y esto ocurrió plena luz del día en Lambaré Rolando. ¿Qué jurisdicción es este, Raúl? Esto es comisaría 15 del área metropolitana. No de central. Ah, en el límite, ahí entre Lambaré y Asunción. Exactamente. Y le corresponde todavía gran parte a la comisaría 15 del área metropolitana. Como sospechoso del hecho del ciudadano Ismael Balbuena Dávalo, expareja de la madre. Esa persona está en el sitio y está en el medio. Estaba inconsciente en la cama. Y nos choca la moto, nos choca la rueda delantera izquierda. Que sentimos el golpe, revienta nuestra cubierta. Vinimos, paramos acá. Después fuimos atrás para ver qué es lo que pasó. Y había sido que la gente que venía de la moto voló para el otro lado. Y el camión que venía lo pasó por arriba. Encontraron a una persona en el arroyo. Aparentemente víctima de un accidente de tránsito. Una persona con rastro de haber caído del puente. Y encima de él, una motocicleta. Según el conductor, dijo que explotó la rueda de su automóvil. Y eso hizo que vaya primero por el adocinado del medio. Y le hizo rebotar acá por la pared del túnel. Van apareciendo nuevas imágenes del multimillonario robo a la asociación de cambistas en el este del país. Recibimos a Joel López para contarnos qué es lo último que se tiene. Y vamos a empezar, antes de incorporar a Joel, a mostrar estas imágenes. Me voy a correr acá para mostrarle también a Roberto. Roberto, fíjate vos cómo operaron ellos esa madrugada en que sacaron todo el dinero. Ahí llega el primer vehículo. El primer vehículo que estaciona frente a esa tienda que vendía supuestamente prendas de portilla. Acá se baja el que ya está plenamente identificado y quien responde al nombre de Fabricio. Que es este muchacho de quien ya habíamos hablado en su momento. ¿Qué hora era? Las dos, la una, casi las dos de la mañana ya. Fíjate, ahí en secuencia... Baja el otro. Baja el otro. Este es al que se lo conoce como Flavio, también se le dice Gordiño, que tanto se habló de esta persona. El que regalaba asado y cerveza. Exacto, a todo su vecino. Ahí abre su local llamativo y luego que a las dos de la mañana empiece a abrir su local. Y en secuencia, fíjate, ahí está bien asegurado porque varias llaves utilizó para abrir plenamente candadeado. Y ahí empieza a salir. Primero saca una bolsa negra que no se logra distinguir qué es lo que tiene adentro. Ahí ya abre este vehículo y lo que vamos a ver a continuación nos llama poderosamente la atención. Ahí empieza a sacar la primera caja que se presume tenía la plata porque encartonaron la plata. Ahí acomoda la primera caja y ahí ya empieza el pasamano. Segunda caja. Segunda caja. Luego va para la tercera. Y va corriendo rápido hacia en todo. De la cuarta. Y uno, si parte la premisa que son de 100 dólares, muchísima plata. Exactamente, mucha plata por eso. Esta es la sexta caja ya en un vehículo relativamente pequeño. Y va cargando, cargando, cargando. Y adentro, para ese entonces había mucha gente. Que después vamos a ir mostrándole también. Esta es la caja número 8 más o menos. Sí, 8. Y ahora acomodando para cargar la máxima cantidad de cajas que podía entrar ahí adentro. ¿Y a cuántas cajas llegaron? Y acá por lo menos habrán llegado a cerca de 15 cajas, Roberto. Eso te da para calcular el tema de los montos que iban llevando solamente en este vehículo. Porque generalmente los cargistas no tienen billetes de baja denominación en total. 100 es lo clásico, billetes de 100. Y para considerar que había cerca de 150 más o menos cajas que fueron violestadas, era mucha, mucha plata. Ahí entonces ellos empezaban a cargar, a cargar, a cargar. Ahí seguía acomodando y ahí sale de vuelta este hombre, el brasileño, quien sería conocido como Gordiño o Flavio. Y también vamos a ver lo que pasa en secuencia, porque ellos estaban bastante tranquilos. Ahí pasa, ¿ven? Un vehículo o podría ser una patrullera policial o una empresa de seguridad. Sí, va. Probablemente. Pero esto no los detuvo y no pasó solamente una vez. Por esa zona, a esa hora, por esa calle, pasaron varios vehículos donde sí se observaba también patrullera de la policía. Y no les llamó la atención a ellos, salvo a Fabricio, que en un momento dado se da cuenta que venía una patrullera. Porque antes de que se mueva ese vehículo, vamos a ver en secuencia pasar de vuelta a un vehículo. En este caso, sí, ya de la policía. Esto era dos de la mañana aproximadamente. Ahí vemos una tercera persona que sale también. Se presume que estaba dentro de la casa. Ahí estaban ellos monitoreando. Ya estaban cargando la plata. Ya era la última parte del trabajo que estaban realizando. El primer vehículo ya estaba luego ahí. Y ahí pasa, la segunda patrullera. Sí, ya estaba ahí cuando llegó. En ese se movilizaba probablemente otra gente también. Esta es la primera parte del video. Ahí cierran de vuelta y salen con por lo menos 15 cajas. 15 cajas, vamos a redondearle, lleno de plata. Eso es lo que se presume. Y ahí se van. Ellos se mueven, se van. Se despiden. Se despiden. No, van ahí y se van. No, digo, se despiden de la tercera persona. De la tercera persona que estaba. Después viene una furgoneta más grande, que se presume es la que quemaron ellos hace algunos días nada más, que había sido robada en el Brasil. De vuelta, Flavio. A Flavio el que se quedó. El que se quedó. Porque Flavio se bajó de ese vehículo. Ahí, fíjate, llega la furgoneta más grande. Ahí llega. Esta parece más sofisticada. Exactamente. Y de vuelta para seguir. Ahí ya era la última parte, porque todavía había plata que cargar en la furgoneta. Ahí, fíjate, uno. Hay que ver la caja ahí. Sí. Muchísima plata llevaba, Roberto. Está joven. Sí. Mucha plata. Y eso decía la Policía Federal, que definitivamente esta gente no se iba a arriesgar por poca plata. Claro, ni iba a hacer tanta inversión, entre comillas, si no fuese un botín interesante, que seduzca. Ahí sigue sacando, en este caso, Flavio es el que saca y sigue cargando ahí todo lo que podía. Y ya no solamente la plata, sino que también cargaba las herramientas o parte de las herramientas que ellos habían utilizado. ¿Te acuerdas que con esta misma ropa se había accedido a la primera imagen cuando sacaba él una bolsa de basura? El primer día del robo. Fíjate, mete mochila, saca cosas y en secuencia sigue sacando plata. Uno, hate la plata y nada. Y ahí vamos a ver, porque es bastante importante este video. Ahí ya sale más gente que estaban adentro. Mira cómo sale. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Y oí? No, por lo menos imagínate, fácil seis contamos hasta ahora. Exacto. Persona. Y esto ya es la última parte. Ahí, sacan todavía. Y ahí ya empiezas a sacar lo que serían los equipos que usaron también ahí para poder... Las herramientas de compañía. Exactamente. Y por último, nada más, ahí ya van cerrando, ya se están preparando. Por lo visto, más atrás había vehículos. Esta cámara corresponde a... Mira, todo lo que sacan. Y suben a otro vehículo. Esta cámara corresponde a la entrada del estacionamiento del Banco Nacional de Fomento. El que estaba pulgando bien, hace su local. Ahí le hacen al pelo. Y esta imagen que vamos a ver en secuencia, ahí fíjate, va a salir otra vez alias Flavio o conocido también como Gordiño. Ah, así ya era el tercero, no terminé. En el otro video te quería mostrar cómo estaba. Ahí se va. Y ahí se va. Terminó el trabajo. O sea, imagínate un golpe perfecto. Mira la cantidad de cosas que llevaba. Mira la gente que sale. Y ahí está. ¿Te acuerdas la bolsa que sacó? Se olvidó de una bolsa basura. La primera imagen que teníamos de ese caso. Ahí está. Ah, claro. La primera que se filmó. Exactamente. Y que pensamos era tierra. Exacto. Parece eso asaltante de la casa para ver qué cabrón termina y toma su rumbo. Pero calcado. Esto es para un segundo capítulo. Una siguiente temporada. Exactamente. Siguiente temporada. Está Joel López, porque estas imágenes son realmente bastante reveladoras con relación a lo que estamos viendo. ¿Qué se sabe de nuevo que hay con relación a otros posibles identificados? Bueno, Rolando y compañeros, justamente la situación es rotundo silencio a esta hora de la frontera. Al menos se habla de la participación de 12 personas en este atraco. Estamos viendo las imágenes. Lo último que tenemos es la divulgación de estas imágenes y también la identificación de, probablemente, esta de remera de color igual de la Olimpia, nos decían los investigadores. No tenemos toda identidad, pero sí, probablemente ya también fue identificado el primer hombre que llega con alias Gordiño. Aparentemente ya tienen la identidad también de este hombre que sería un ciudadano paraguayo. Pero todo el equipo, toda la estructura posteriormente conformaría ciudadanos brasileños y otras nacionalidades que hasta el momento también todavía no se definió. Llamativo todo por la manera que operaron con absoluta tranquilidad. La avenida Camilo Recalde es una avenida sumamente movimentada, una zona donde se circula frecuentemente. Incluso en dos oportunidades la patrullera cruza en el momento cuando la banda estaba operando. Pero nadie se percató de esta situación porque ellos estaban sacando tranquilamente las cajas, posicionando en el primer vehículo. Posteriormente llega esta furgoneta también y empiezan a cargar. Lo que se sospecha es que en la furgoneta se llevó la mayor cantidad posible de dinero que sacaron de esta bóveda. Exactamente. Y lo último también que habíamos escuchado, por lo menos por parte de la Policía Federal, que ellos sospechan de dos personas de nacionalidad brasileña que tendría vínculos con el PSC. Uno habría sido un asaltante de bancos y otro sería una persona que está involucrada con el tema de tráfico de armas. Y dicen que estas personas cruzaron en reiteradas ocasiones del lado brasileño hacia Ciudad del Este en el tiempo que se estaba trabajando por este túnel. Así es que estamos pendientes, Joel, expectante de nuevas identificaciones con relación a este caso. Muchas gracias. Como sospechoso del hecho del ciudadano Ismael Balbuena daba a la expareja de la madre. Estaba inconsciente en la cama. Barrio San Miguel, Curuguastú, departamento de Canindeyu. Una nena de tan solo 13 años casi fue degollada por su padrastro. ¿Qué fue lo que pasó? La mamá de la nena salió cerca de las 10 de la noche aproximadamente ayer y esta mañana cerca de las 6 recién volvió. Al volver, allí ya encontró a su hija encima de ese colchón totalmente ensangrentada. Su pequeño hijo de 8 años también le dijo o manoma, le dijo el nombre de la pequeña y fueron a revisar. ¿Qué le dice ahí la mamá? Han llegado a hospital y le dice. ¿Por qué? Porque ella estaba en aparente estado etílico luego de ir supuestamente a buscar la cena y volver. ¿Qué fue lo que llegó a decir la nena de 13 años? Oya Poser es petizo. ¿Quién es petizo? Ismael Venegas, quien sería la expareja de la mamá. Fue con intenciones de acabar con la vida de la mamá, pero como no estaba la mamá, se ensañó con la nena. Y ojo Roberto, Rolando, no se descarta que haya sido abusada. ¿Por qué esto digo? Porque a ella se lo encontró desnuda, no tenía ninguna ropa encima. Además, quiero que escuchen el relato de la vecina, quien detallaba de forma muy gráfica todo lo que pasaba y cómo incluso ellas se fueron para poder auxiliar a la nena, porque las vecinas fueron lo que hicieron para que pueda salir y hoy esté con vida todavía y en el hospital del trauma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Alias Petizo ya fue detenido, estaba ya fugándose hacia la zona de Yasecañé. Allí los agentes del Departamento de Investigaciones de la Regional de Curuguay lo pudieron detener. Ahora vamos hasta el Hospital del Trauma, donde está Mariano López con la mamá, para que nos pueda comentar qué fue lo que pasó. Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes. Es así, señores, estamos acá con la señora Carolina, para entender un poco, Carolina, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? la policía hay investigación la policía la policía si se pareja pues ¿Puedo hacer la sopecha? ¿Esto fue sopecha de ese lado? Porque ya se me murió un pe... ...y con la se me murió en la que ya... ...hacemos en el que hizo la obra... ...y con la única medida yo a no. Entonces, ya vemos en el que... ...y con la... ...y con la... ...y con la... ...y con la palabra... ...y con la puerta... ...y con la sopecha de uno. Sí, sopecha de uno. Hace un rato... ...y con la... ...y con la... meses de viernes a puse la hora de roja a hache hace a su sendero en dependo a la ley pichaya por ejemplos de juventud mija a p o siente ojo pedido a pipe sábado no pealó y cola de gracia sábado con la gesta y la maestría va año recolando 13 años amor de coja 13 años cuatro años cuatro meses y coquilla y chico cuente 23 años recolativo pero con 23 años y penda amenaza y pegue y ahora me lanzan ayer pico y lo leo gala pongo ahí si moco el asespechoso y ya por la lluvana a la que tengo sube y guay pilla yurra ve grite subeja vay p y bajo todo el cutuye sué pucube a pello ya puede ser muy bien la torre que te suele a él poniendo y peo esa y pela mapa o no hay que eran goza oye pues se vea y quiera o que va a pudo hay que la y teja uya pues se vea ¿Cuándo es el otro lado? Sí, el otro lado. ¿Cuándo es el otro lado? ¿Cuándo es el otro lado? Cuando se ha hecho el otro lado, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. No hay nada más, pero sí, no hay nada más. Sobre eso, Raúl, compañeros, quiero nomás hacer una acotación, ver acá con la señora Carolina. Estamos nosotros, este es el Hospital del Trauma, el acceso a urgencias pediátricas. ¿Saben por qué quiero darle esta coordenada? Porque ellos no tienen absolutamente nada. Doña Carolina tiene ropa, no tiene nada, me dijo que recién tomó un juguito nomás ayer desde las 9 de la mañana que están acá. No tiene para comer, no tiene plata para comprar y mucho menos el día de mañana cómo volver a su comunidad allá en Curuguay, en el departamento de Canindeyú. No tiene teléfono, entonces si es que de repente alguien quiere ayudar acá a la señora Joana, pueden venir, preguntar por ella, acercar algún alimento, ropa, alguna ayuda. Todo, absolutamente todo va a poder sumar para su estadía aquí por Asunción, en lo que se recupera también la pequeña de 13 años. Terrible realmente lo sucedido y para graficar nada más, Rolando, Roberto, ¿cuántos puntos aproximadamente? Acá me voy a poner de espaldas, acá para mostrar a los televidentes, para que tengan en cuenta cuál fue la herida. Acá en la parte de la nuca y se extendió hasta cerca de la oreja la herida. Y después, cerca de la nuca, una herida punzante que le dio. O sea, una cortante y otra le clavo. Exactamente. Un cortaplumas. Un cortaplumas. Y ese cortaplumas fue encontrado en la mochila y también ropa ensangrentada en la mochila de petizo. Ilmael Venegas, que tiene 35 años y antecedentes por hurto. A mí me apena porque lo que tiene esto de antecedentes, estaba escuchando también hoy los policías que capturaron al sospechoso mencionar que ya venía de una situación bastante conflictiva. O sea, ya le había agredido a los niños, a la mujer también. Y cuenta que un día antes se fue a la casa a pedir una oportunidad a la mujer. Eso es lo que le contaba la gente de la policía y le sacaron ahí de la casa. Y ahí está el cortaplumas, ese con el que había usado para acuchillar a la niña. Un círculo vicioso, ¿no? Que se repite. También yo siempre insisto con el concepto de la marginalidad social. La madre alcoholizada dice que la niña tenía una pareja anterior. Entonces, uno se pregunta hasta dónde las instituciones. Auxerco también. La niña, según lo que pudimos nosotros averiguar, la niña mantenía una relación con una persona de 22 años. Esta persona la agredía constantemente y es por eso que ella el viernes se fue a la casa de su madre para poder vivir nuevamente con ella. Claro, buscando el calor de un hogar, ¿no? Sí. ¿Y la madre que le dijo a Jata Jacaño en de Senaguá? Y nunca más volvió. Dos horas después. Al día siguiente. Al día siguiente. Y decía la vecina, sí, que estaba en estado de típico. Igualmente, creo que ellos son producto de una sociedad o de un país que las abandonó a ellas. Totalmente. A esta parte principalmente, ¿no? Y hoy están ahí padeciendo de toda esta situación. Porque imagínate, la señora desde ayer estaba cabiendo con la ropa, el cuerpo, no tiene ni quién comer, no tiene teléfono, no tiene absolutamente nada. Está ahí en el hospital. Y no va a faltar quien la juzgue, ¿verdad? Nosotros no estamos haciendo un juicio de valor, sencillamente tratando de ilustrar una situación que se repite con otros núcleos familiares y donde yo, aunque parezca repetitivo, siempre digo, ¿somos parte del problema o de la solución? Porque es muy fácil ver desde acá, pero no sabemos la realidad, el día a día, de gente que arrastra a este tipo de situaciones. Y ya venía desde un ciclo de violencia. Sí. No sabemos desde qué año ya estaba en pareja. Imagínate, 13 años y ella estaba ya conviviendo con una persona de 22 años quien a su vez la agredía constantemente. Bien, señora, señor, a partir de ahora en el informativo del mediodía vamos a hablar de educación, de esa educación que está a una semana y media de arrancar oficialmente en las aulas, pero que está en deuda hace demasiado tiempo. Vos vivís cerca de una escuela, cerca de un colegio y ves que, jo, apama y narañán de aula, no hay murallas, el lugar está sucio. Te pido que formes parte de nuestro informativo, que formes parte del noticiero de los paraguayos. Tomes tu teléfono celular, vayas hasta ese lugar y envíes un video, la ubicación, porque queremos llegar a las escuelas en mal estado a nivel país. 0-985-3030-00, el número que aparece en pantalla está habilitado para que vos puedas comunicarte con nosotros y puedas reportar cómo está la escuelita de tu barrio a días de arrancar las clases. En instantes te mostramos cómo están, varias de ellas, solamente a nivel asunto. Estamos recibiendo los primeros mensajes que envían al 0-985-30-00, porque la gente se está reportando con nosotros y de esta forma nos cuenta ya ciertas cosas. Por ejemplo, acá hay una planilla en donde te cuentan cuál es tu aporte social para inscribir a tus chicos en un conocido colegio y escuela. También en instantes les voy a contar más de esto, porque lo que queremos hacer es recorrer varias instituciones educativas y ustedes pueden enviar también su mensaje al 0-985-30-00-00 para poder justamente tener ese reporte. La ubicación y cómo está la escuelita de tu barrio. Yo quiero ir rápidamente hasta el barrio Santa Ana, punto populoso de Asunción, en donde tiempo atrás ocurría un siniestro en una conocida escuela, referencia para muchos. ¿Cómo está el lugar hoy a esta hora de la jornada? Hola, Juan Salinas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Es así, el pasado 17 de enero la Escuela Santa Rosa de Lima sufría un siniestro provocado, un incendio provocado, que terminó por afectar de manera grave a esta institución educativa. Uno siempre cuando llegaba se podía encontrar con esta vereda destrozada, que no se podía ni caminar por acá, Marcelo. Hoy, esta mañana, fueron los propios padres, los vecinos aquí de la zona, que se pusieron la camiseta por los chicos y empezaron a reparar esta vereda. Mira, este cemento está fresquito, Marcelo. Ahí vemos luego la máquina mezcladora que estaban utilizando. Ahora justamente los padres fueron para almorzar, para descansar un poquitito y volver en horas de la tarde. Estaban realizando el trabajo de mejora. ¿Por qué? Porque la escuela está totalmente olvidada por las autoridades, Marcelo. Ellos mencionan, no recibimos ayuda del Ministerio, del Gobierno, de absolutamente nadie. Prácticamente esta escuela pasa desapercibida para las autoridades educativas. Todo este charco tienen que pasar los chicos todos los días cuando vienen a clase. A veces esto es más grande, Marcelo. Es un río prácticamente que agarra toda la calle y no pueden cruzar. Vamos a ingresar para mostrar cómo se encuentra la institución, las instalaciones de la escuela, el patio prácticamente también. Consta que recién empezaron a limpiar, dice, pero las malezas ya están altas nuevamente. Profesora, ¿qué tal? Estamos en vivo para el informativo del mediodía. Cintia, comentaban prácticamente la institución olvidada por las autoridades. Si me acompañas en un recorrido, profesora, para mostrar las aulas. No tenemos sillas, no tenemos pupitres, no tenemos mesas. ¿Cómo van a iniciar los chicos las clases? Esa es la pregunta. Y esa es la gran pregunta. Yo soy Cintia, soy profesora reemplazante, más bien soy vecina del barrio y estamos en una procomisión. Nos formamos para poder ayudar a la escuela. Ocurrió un incendio, ya que eso se hizo eco. Creo que las autoridades ya saben. Como ven, la cabeza está ausente. Entonces, somos los vecinos que nos encargamos de hacer colectas, rifas y hamburgueseadas para poder costear la bederita que ahora estamos tratando de hacer para que los niños no pisen más el charco de agua. Y acá están algunos de sus padres, vecinos. Estamos los que estamos a puro pulmón con esta causa. Vamos a subir, vamos a mostrar cómo quedó esa aula que se vio afectada por este incendio el pasado 17. Y me decía, profesora, cuando terminaron las clases, en esa aula se guardaron todas las mesas, las sillas, los pupitres. Se utilizó como depósito. Todo se quemó, Marcelo, de la audiencia. Prácticamente los chicos no van a tener donde sentarse a escribir, a leer, para poder dar clases. Esta era la sala, el depósito, Marcelo. Totalmente destruido. ¿Cuántos niños van a esa escuela? En total, Marcelo, aproximadamente 200 chicos del primero al sexto grado. También están los del jardín, los del preescolar y plurigrado, Marcelo. Totalmente destruido. En este lugar se almacenaron las sillas, los pupitres, las mesitas de los chicos. Todo se quemó, Marcelo. ¿Cuándo no van a llegar? Algunos que otros quedaron y prácticamente imposibles, Marcelo. Estamos a cuánto, poco más de una semana para iniciar las clases. Ah, Movio J.I.C.U.S.T.U.S.T.U.I.A.B. Ese pequeño año de mitad cuero yo meto en la clase. Esto es lo poco que quedó, Marcelo. Vamos a mostrar. Fue lo poco que se salvó de este incendio que consumió prácticamente todos los muebles, los mobiliarios de esta escuela. Y mira, ni siquiera con Marcelo están en óptimas condiciones, tampoco algunos pupitres, ¿verdad? Pero es lo que hay, es lo que hay. Entonces hay que hacer lo que se pueda con lo que hay. Entonces es un poco complicado. El presente y el futuro de los chicos están en riesgo acá, Marcelo. Sí, totalmente. Juan, una cosita para precisar. Hay una imagen de apoyo. Cloaca pura y dura. Perdón por lo que voy a decir, pero agua servía lo que está pasando frente a la escuela. Entonces van a vender un poco de hamburguesa, van a hacer una rifa para evitar que los chicos pisen esa cloaca que hoy está cruzando frente a la escuela. Es así, Marcelo. De hecho, eso es lo que están haciendo. Fueron los padres que hoy nosotros cuando llegamos a partir de las 9 de la mañana, más o menos, se pusieron a trabajar, a limpiar ahí. Para poder, por lo menos, reducir al máximo esa agua servida que pasa por ahí, que los chicos prácticamente todos los días de clase tienen que estar cruzando, haciendo acrobacia prácticamente para llegar a la sala de clases, Marcelo. Nosotros, más temprano, digo bien, conversábamos con estos padres que estaban trabajando arduamente, los que se pusieron la camiseta por la Escuela Santa Rosa de Lima. Vamos a escuchar lo que decían, Marcelo. Ahora, vamos a escuchar lo que estamos haciendo, porque no tenemos la autoridad de la escuela. Y mucho menos la docente de la escuela que llegó a él, la escuela y tratamos de dar lo mejor de nosotros. ¿La directora mía es IBM Mendoñe Buye Guita? La directora mía es IBM Mendoñe Buye Guita, ella está desaparecida de la institución. Ahora, no cambian mil ajo a mí, no pintan mil ajo a mí. Estamos arreglando la moral y ahora queremos hacer la vedita para los chicos, para que, por el tema de la guita, este. Y la ayuda, nulo la escuela. Desde que se quemó la escuela, no prendan más a BST, ahora es la autoridad. ¿Y lo van a BST? No, BST. Es importante hablar conmigo, hoy esa es mi mamá la carencia de la institución. Está muy abandonada. Ustedes ya pueden ver cómo están las escuelitas. Y a mí me duele como padre de familia, porque yo tengo también chicos, gracias a Dios, que están en el colegio. Pero hay muchos chicos que van a empezar sus clases y yo no creo que así puedan habitar en la aula. Lamentable la situación que se presenta aquí en el barrio Santa Ana. Estamos hablando de una escuela que está a 10 minutos del centro de Asunción. Es decir, este lugar queda a 15 minutos de la oficina de Luis Ramírez, ministro de Educación y Ciencias, que no creo que no esté al tanto de esta situación. ¿Dónde van a dar clases esos 200 niños que tenían la escuelita como referencia? Y hoy está así, en ruinas. Papá, mamá, tratan de hacer lo que pueden, pero evidentemente de ahí fue acá, papá, ahí es la problema. Ya en instantes vamos a volver con Juan, porque queremos ir a otro drama de cada año lectivo. Mariano, ¿cuántas horas formaron la fila y se fueron de vuelta sin inscribirle a sus hijos? Adelante. Sumemos días, mi querido Marcelo, porque desde el miércoles, algunos padres ya estaban esperando, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, iban por el sexto día de espera. ¿Y saben qué? No se le inscribió a sus hijos. Eso pasó en el Colegio Nacional San José de Limpio. Y aparentemente hubo una mala información que corrió entre los padres. Esto se multiplicó y generó una convocatoria tremenda frente a la institución. El gentío que esperaba que este lunes ya venga la directora, vengan los docentes, secretarios también, para la inscripción. Sin embargo, la directora le dijo, no, hoy no hay inscripción. Hoy nosotros recién vamos a empezar a organizarnos, a hacer el planteamiento del año lectivo 2024. Y decía ella, jamás en ninguna parte se dijo que hoy, 12 de febrero, sería la inscripción. Vamos a compartir primeramente, si les parece, lo que decían los padres más temprano y explicaban un poco el motivo del por qué tienen que ir a esta vigilia frente al colegio para conseguir un lugar para sus hijos. Me despierto a la mañana. ¿Por qué tanto tiempo antes hay que formar? Acá, de noche, pregúntale a ella. Así le pregúntale a la señora que está acá. Así le pregúntale a la señora que está acá. No, pues yo creo que contigo es lo que quiero hablar. Yo creo que quiero saber vos por qué viniste, por qué tenés que venir mucho tiempo antes de tu hijo, ¿para qué grado es? Para el primer año. No sé, el primer año es lo que es complicado. Complicado. Yo estoy desde el miércoles, las cuatro de la madrugada, me retiro diez y media, jueves las tres, esa misma hora, y un poco sacrificado. Porque estamos acá por querer tener un lugar para nuestros hijos. Tenemos esa fe y esa esperanza que van a ser inscritos. Pero ya no debería el señor ministro o la señora, no sé quién es, el ministro o la ministra tiene que ver esto. No podemos, yo a mi edad, dicen la gente, porque viene a su edad, pero tengo una hija que quiero que siga su estudio. Sí, porque si uno estudia, sale la ignorancia. Pero a mi entender parece que no se quiere que se estudie. Séptimo, solo ahí a la mañana, por eso es lo que estamos viniendo prácticamente desde el jueves ya, porque queremos ese turno. Y él llegó, hijo de verdad, perdón. Hija, ¿ella llegó a estudiar en la escuela acá en Premio? No, es de un colegio privado, sí, por esa misma razón. Sí o sí, estaba acá, ¿verdad? Sí, así mismo. Tengo un hijo adolescente, estaba para el primer año. ¿Para el primer año? Sí. ¿Y la vendí? Y tiene que venir, no tengo niña. ¿Qué llama? Martina, nena es. ¿Nena? Es Martina, martinita, se despertó ya tempranito. Ah, no. ¿Le dirigiría para su hermano? Sí, sí, así es. ¿Vos sos acá de limpio? Sí, soy de limpio. ¿Cómo te organizaste estos días? ¿Te ibas, venías? Anoche tengo varios hermanos que vienen por él, gracias a Dios. Se quedó una hermana y yo llegué hoy a las 5, a las 6 de la mañana. Estuve anoche, ayer a la tarde y hoy vuelvo otra vez. ¡Oja! Y quedamos así, así es. Nuestra educación, muy linda. ¿Voy a trabajar y no? Aprovechemos que estoy en vivo para decirle a mi patrón que estoy acá, todavía no voy a dormir. Nos vemos enseguida. Nos vemos enseguida. ¿Cómo se van a turnarse con la familia? Ahí mi señora va a venir con mi hijo. No, va a venir mi señora con mi hijo. ¿Y en el cambio qué tenés? Mi nena. Está durmiendo. De 13 años. Ya en instantes con Juan, ya en instantes con Mariano de vuelta porque si hay que hay escuelas, están destrozadas y aquellas que están en buenas condiciones dentro de todo presentan este drama. Es terrible. La verdad, siguen enviando su mensaje al 0985-3030-00 para poder justamente tener todo el reporte de esa escuelita, de ese colegio de barrio que está realmente en pésimas condiciones. Ya ya va a volver al recorrido. Manuel González. Ya en instantes en la sobremesa del informativo del mediodía vamos a hablar de esta situación, de este colegio en específico porque hay detalles que son demasiado interesantes que lo vamos a desgranar con Roberto, con Amparo y con los compañeros también en la sobremesa del informativo del mediodía. A otro colegio van a decir casi situación repetida. Y si todos los años cuando uno se da cuenta de esto, dice en el archivo yo tengo de que ocurrió esto ya hace un tiempo. Obras inconclusas también para esta escuela Manuel González en donde los niños y las niñas salen a decir queremos aulas, queremos que nuestra escuela funcione porque todos quieren ir a la escuela ya también. Escuela abandonada también en la zona del bañado. Lamentable lo que ocurría también, de hecho Juan está en ese sitio ahora mismo. Esta es la imagen de archivo que nos lleva justamente a la escuela Lima donde está Juan ahora trabajando y ustedes ven. La diferencia anda, es la tuya y tereía, salvo el gran trabajo que hacen papá, mamá y encargados también. El MEC, bien gracias, aplazado ya en gestión antes de arrancar el colegio. Y quiero justamente ir hasta el video, vamos, porque realmente estas cifras son preocupantes desde ya. Instituciones que no tienen agua potable, es decir, va a abrir la canilla, no sale una sola gota. 157 a nivel país. Casi 200 escuelas en donde niños y niñas ni siquiera tienen el líquido vital para poder ir a beber, para poder estudiar y pasar las horas que corresponden en aula. A ver, instituciones sin energía eléctrica de, por ejemplo, proyectarse algunas cosas en Daycoy, van a violar proyección, yaete y lujoma. Ventilador en Wandoese, daipor y la luz. Terrible, lamentable. 140, es decir, entre que no tienen agua y no tienen energía, superamos las 300 escuelas. ¿Cuándo van a poner en condiciones? Si no lo hacen ahora, no lo sé. Sanitarios en malas condiciones. 2.855 escuelas a nivel país no tienen inodoro, no tienen lavamano, el cisterna ya es historia, los caños están rotos, las puertas están destrozadas, es decir, los niños siquiera pueden hacer sus necesidades fisiológicas en este lugar, porque no existe casi baño. Aulas en peligro de derrumbe, 249, altísima la cifra de escuelas que pueden caer sobre los niños y las niñas, lamentable desde todo punto de vista. A ver, otra cifra que tenemos para compartir, aulas a reparar. ¿Cuándo van a reparar, señores del Ministerio? Ahora Caico, Pellapota, la Pente de Trabajo, 11.893 aulas que están allí, mal que mal, que evidentemente no garantizan la permanencia de los niños bajo ese techo. Y hablando justamente de garantizar eso, quiero preguntarle un poco a Roberto, a Rolando y a ustedes también que están del otro lado. ¿Ustedes, picos, creen, hablando mal y pronto, de que niños van a poder aprender en un aula así, por ejemplo? Esto es la escuela Escuela, Virgen de Fátima en Repatriación Caguazú. Yo la verdad que no me imagino a criaturas dentro de esta construcción de madera y de chapa con casi 40 grados intentando estudiar. ¿No sé ustedes qué piensan? La verdad que el análisis que deberíamos hacer va más allá de todo esto que venimos día a día observando. Es una constante, ¿no? Pero en las últimas semanas se debatió la plata que deberían administrar los intendentes. Un sector de la población criticaba a Peña por el proyecto Hambre Cero y yo particularmente tengo la percepción de que en los últimos 15 a 20 años muchísimo dinero, Marcelo, de la IDPUB nacional, en teoría se liberó justamente para hacer que niños y jóvenes de toda una generación tengan mejor infraestructura. Entonces la gran pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? ¿A qué bolsillos fue tanto, tanto efectivo? Y la deducción lógica, esta analógica que hago es que los actores principales, los intendentes y gobernadores se enriquecieron, pero esto sigue así, tal cual, desde hace 20 a 30 años. Es lamentable realmente, Roberto. Vean ustedes, ¿para qué ir tan lejos? Escuela Mauricio José Troche Ceballos Cue, está sin baño, una vergüenza. Estamos hablando de una escuela y colegio. Acá justamente envía la ubicación la persona para que ustedes tengan una referencia nomás. Acá está, la escuela y colegio, en el barrio Ceballos Cue de Asunción. A ver, tengo, estamos hablando del área central, yo no entiendo cómo las autoridades no tienen un equipo que previamente va a ir a chequear, por ejemplo. Pues yo creo que una educación de calidad empieza por allí, por tener un equipo de revisión, un equipo que recepcione las denuncias y después pueda salir a actuar. No puede ser porque tengamos que esperar que un noticiero todos los días le cuenta a la gente del Ministerio de Educación dónde están las escuelas y colegios que están totalmente destrozados, ¿verdad? Claro, totalmente. Y la autogestión, que siempre fue también un hecho característico, muy de las comisiones de cooperación, los papás, las mamás, que hacían el trabajo necesario para ajustar lo que faltaba. Eso también hoy en día se relativizó porque, pues, es parte de la premisa que papá Estado tiene que poner todo. Pero pebe la fracaso ahí, Marcelo. Oye la plata, pero oye, upá, es mi percepción. Sí, yo creo que amaleciado, si no es a su caso, upá, y te lo necesitan la billete. Bueno, soñamos todos con escuelas como estas. Y nos vamos a ir, por ejemplo, a El Salvador, vamos a ir a Chile, y para no ir tan lejos, a una escuela en Puerto de Iguazú. Ahí está, Puerto de Iguazú. Estamos hablando del fondo de la República Argentina, en donde los chicos estudian de esta forma. Miren ustedes, linda infraestructura, un patio sumamente amplio. Vean lo que es desde arriba. Nosotros no podemos acceder a esto. Deberíamos, ¿verdad? Creo que tenemos todos los recursos. Yarecola hidroeléctrica, Yarecola huiponada, en cuanto a producción estamos bien, tenemos mano de obra calificada. Pero es cierto, Roberto, la administración es el problema. Cuando uno piensa más en su bolsillo, en su bienestar propio, que en el de los demás, ahí yo creo que ya empieza el famoso Pocane y todo está mal. Vamos a analizar los números. Insisto, la hipocresía que tuvimos como sociedad en las últimas semanas, insisto con eso, con el proyecto Hambre Cero, un proyecto súper revolucionario. Los intendentes toditos se plantaron. Si vos crees, Marcelo, que era porque quedaron conmovidos por los niños que pasan hambre. Yo, por lo menos, no creo que haya sido así. Y lograron torcer la voluntad del presidente de la República. O puita llevé con esa plata. Y vos podés decir que todos son sinvergüenza, que va a pasar a administrar también. Pero lo que sí podemos decir, en mayúscula, es que en los últimos 20 años, el resultado está acá a la vista. O sea, no hay que ser muy inteligente para deducir que sí hay plata. Y si no se hizo, es porque evidentemente son corruptos los actores de la clase política paraguay. Imperdible este tema hoy en la sobremesa del IDM, Marcelo. Exactamente, Roberto. Vamos a desgranar paso a paso la realidad de la educación paraguaya y principalmente cómo están las escuelas a nivel país y nivel central. Asunción o mapilla. Míndero ya, ratas y en la cuatilla, porque Rombo tú ya se ve en la situación para poder llegar hasta tu escuelita, hasta tu colegio de barrio, para que vos puedas contarnos cómo está la infraestructura a días de arrancar este nuevo año lectivo. Casos que se repiten con frecuencia. Tenemos que hablar de un adolescente de 14 años que fue morido por una yarara. Esto ocurrió en Simón Bolívar, departamento de Caguazú. De acuerdo a sus familiares, ocurrió cuando fue a recoger las vacas y en ese interín fue atacado. Sus familiares lo llevaron para los primeros auxilios al hospital regional, en donde los antiofílicos, según su padre, estaban vencidos. El menor tuvo que ser trasladado al Instituto de Medicina Tropical en Asunción, donde está en UTI, pero estable. La antiofílicos, donde hay poris, a otro lado, para oñévense. Primero, no hay poris, regionalmente hay poris. Cuando nos hagan con Ñbipi, pero hay poris, lo hay poris. ¿O qué es mejor? ¿O qué es mejor? ¿Puedo ir alante de membre? Ojo vaca, yo me dejo. Como bebé, yo piso. Sí, pero auxilió, gracias a Dios. ¿Oye, pido ir a un de... Sí, yo me voy a ir, rato para hoy, pero nunca me... Pero ya salvo. Él llegó y se constató que es un accidente botrópico, por lo cual se inició la medicación que es el suero antiofídico. Recibió los 10 frascos de suero antiofídico, se controló su crisis sanguínea. Revolución es favorable, probablemente en las horas siguientes ya salga de la unidad de cuidados intensivos. Todavía tiene el miembro inferior un poco hinchado y ya no tiene dolor, entonces estamos controlando nada más eso. Aquí lo que hay que tener en cuenta a veces que retarda el tratamiento es cuando la gente cree que por hacer algunas cosas puede evitar llegar al centro asistencial. Por ejemplo, cortar la herida, chupar la herida, ponerle ceniza, ponerle gasoil, etc. O hacer torniquete, que con eso se sienten más tranquilos en vez de buscar ayuda. Gracias a Dios en este caso no se hizo nada de eso y buscaron ayuda inmediatamente. Ayuda que no recibieron a tiempo, si bien el niño está estable en el Instituto de Medicina Tropical, pudo haber quedado en el departamento de Caguazú, pero ya decía el papá. Los antiofídicos estaban vencidos y tenían también problemas con la ambulancia, realidad que se refleja en varios hospitales de nuestro país. Ayuda me da una vuelta y su coitería hace moto cuajún de bárbaro, vos también querés una moto así. Sí, pero claro, ahora el SNT te lleva a donde vos querés, porque enviando SNT al 2222 desde tu celular participas de esta preciosa y deportiva Onda Navi. Además, tenemos millones en efectivo para regalar. ¿Qué estás esperando? Envía ahora SNT al 2222. Esto es de una conocida bodega en Concepción, donde los jóvenes se suelen reunir y cada vez denunciaban ruidos molestos por polución sonora, música alto volumen. Y esta vez ya fueron un poco más violencia, hubo incluso personas que se fueron internadas hasta el hospital del IPS. De esta forma se van, se reúnen en la bodega y comienzan a agredirse mutuamente. En este sector se encuentra una bodega de despendido de bebida alcohólica. En este sitio los personales realizan el despeje correspondiente, inclusive se solicita apoyo a las patrulleras, a las comisarías aledañas a fin de realizar el despeje. Y en ese sentido, por las redes sociales está corriendo ahora el video en relación a una pelea entre jóvenes en el sitio. Nosotros no tuvimos ninguna denuncia en relación a este caso, pero no obstante, siempre realizamos la cobertura y el despeje en el lugar. ¿Esa noche incluso estuvieron ustedes por ahí, comisario? Sí, el despeje se realiza en ese sector. Los mismos se retiran, pero posteriormente regresan al sitio a consumir bebida alcohólica. La denuncia es constante por parte de los vecinos de los municipios. Sí, tenemos denuncias. Nosotros, al recibir las llamadas telefónicas personales, se trasladan al lugar a fin de verificar. Inclusive hay casos en ese lugar que ya fueron personas, fueron incautadas, equipo de audio, gente que fueron aprehendidas en el lugar por perturbación de la paz pública. Lo sensible del caso es que está prácticamente a metros del Instituto de Previsión Social. Asimismo, es a una cuadra, inclusive nosotros, a raíz de eso, insistimos en los controles en ese sitio. Y decíamos, en los torneos de EXAS están los campeones y también subcampeones, pero también los que nos saben perder. ¿Por qué decimos esto? Porque fíjense lo que ocurrió con una persona que aparentemente se enojó porque perdió un partido de fútbol. Este es el que salió victorioso, se fueron a una bodega. Aparece, él es Adolfo Céspedes. Y fíjense las imágenes. Tremendas. Luego sale, le ve al contrario también. Y lo que va a pasar afuera también es impresionante. Imágenes fuertes, sensibles. Le aplica cinco puñaladas. Luego le quiere decir qué es lo que pasó ahí, le pregunta y él se va del lugar. Y hasta el momento nada se sabe de esta persona, solamente que se llama Adolfo Céspedes. Esta persona que está adentro es José Luis Estigarribia, 37 años. Se encontraba ahí en esta bodega cuando apareció Adolfo Céspedes. Y afuera también estaba su compañero de equipo, estamos hablando de Adolfo Osorio. Donde ocurrió San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguay. Hablamos ahora de que lastimosamente se confirmó en las últimas horas del fallecimiento de una segunda persona, un segundo funcionario de esta fábrica ubicada en San Lorenzo, donde se dio la explosión de amoníaco. Él estaba internado en el hospital central, de acuerdo a los médicos encargados de esa área. Él no resistió, ya que sufrió complicaciones a lo largo de estos días. Vino en un mal estado general el paciente, entonces se le tuvo que hacer todo lo necesario para ayudarle. Y durante su estadía, que son tres días aproximadamente, se le dio todo el soporte necesario. Vale decir, medicamentos, ventilación mecánica, monitoreo intensivo, lo que se hace acá normalmente. Pero a pesar de eso, lastimosamente su organismo, el cuerpo, podríamos decir, no resistió a todo lo que le pasó. Entonces, bueno, el día de hoy a las 11 y 30 aproximadamente hubo el deceso. Y luego de confirmarse el fallecimiento de la segunda persona afectada por la explosión del amoníaco, la empresa sacó un comunicado donde lamentaba lo ocurrido con este joven. Hablamos de Nelson Vera y menciona estar consternado con lo que están viviendo, pero sumamente comprometidos con seguir acompañando a los trabajadores que aún están internados, a los que ya fueron dados de alta y a sus familiares. Dice también, estamos con cada uno de ellos dándoles el apoyo que necesita. Hay un equipo de la empresa haciendo guardia de manera permanente en los hospitales donde se encuentran nuestros compañeros para cubrir cualquier necesidad de sus familiares. medicamentos, alimentos, agua u otra cosa que precisen. También habilitaron una línea telefónica a la que puedan llamar ante cualquier inquietud. Y también tiene un equipo de psicólogos para atenderles en este momento difícil. Además, un grupo de capellanes que se encuentra realizando contención espiritual. Y dice también que van a estar acompañando la investigación y poniéndose a disposición de las autoridades. Y a propósito de los que siguen internados, cuántas personas ya fueron dadas de alta, cuántos siguen bajo cuidado médico. Hoy charlábamos también con las autoridades del IPS con relación a esto y mencionaban lo siguiente. Tenemos aún nueve pacientes internados, todos en una condición de terapia intensiva. Ocho de ellos se encuentran en el segundo piso, uno de ellos se encuentra en planta baja. Aún ellos están en terapia intensiva, en una condición de graves. Tenemos siete pacientes de ellos que están con una evolución más favorable. Y dos que están todavía con un pronóstico reservado. Los cuales esperamos que en el transcurso del día vayan mejorando. Y tal vez para mañana o los siguientes días tengamos una mejor novedad. Algunos de estos pacientes ya se encuentran en una condición de sacarle el tubo. Tuvimos una mejoría bastante favorable. Y como te dije, entre hoy y mañana estaríamos probando la condición de retirarle el tubo. De manera que ellos tengan ya una respiración espontánea. Y no dependan de un ventilador para que estén haciendo una respiración asistida. Teniendo en cuenta el trauma y la intoxicación que tuvieron también. Bueno, ahí está lo que decía con relación a la explosión de amoníaco en esta fábrica en San Lorenzo. Pero este fin de semana también un gran susto en Capiatá. Donde también se detectó fuga, en este caso de amoníaco. En una empresa que trabaja con la producción y fabricación de alimentos. Y en este caso ocho personas fueron derivadas de diferentes centros asistenciales. Pero ya todos fueron dados de alta. En ese contexto, ayer una comitiva se constituyó al lugar para levantar, verificar la zona afectada. Y por lo menos mencionaban que para los vecinos ya no existen riesgos. No obstante, están verificando y observando la zona cero. La zona donde ocurrió esta fuga. Peligro en salud pública ya no existe, por lo menos en lo que hace a la parte poblacional en sí. Y a los vecinos en sí. Ahora sí pudimos constatar que efectivamente dentro de la zona cero existe todavía un nivel importante de contaminación. Por lo que a su creencia la gente del Ministerio de Justicia y Trabajo, de Emergencia Nacional, la gente criminalística, la gente, en fin, un trabajo interinstitucional, interdisciplinario. Los vecinos sugirieron que se levante la prohibición del trabajo en sí, de las operaciones, de la fábrica, en forma parcial, bajo ciertas condiciones y bajo ciertas especificaciones técnicas, como la utilización de trajes especiales para realizar específicamente en la zona cero, donde la zona está más contaminada, donde no pueden permanecer por lo menos más de seis personas en forma que va de 15 a 20 minutos. Es decir, tienen que estar en forma saliendo y entrando rotativamente y para no estar expuestos constantemente a la contaminación. Ahí está lo que decía el fiscal Hugo Pérez con relación a lo ocurrido en Capiatá y paralelamente también varios sectores solicitan una verificación de empresas que trabajan con amoníaco para evitar accidentes. Hemos botiquetandegoso, galandecorapus, y no guajetandegnalacazador de denguero, abisaponá, ahora tenemos que ir hasta Evelyn Velázquez, llegó ahí mediaciones del Parque de la Salud. ¿Cuánta salud uno puede tener ahí en el lugar? No lo sé. Tomamos contacto contigo. Adelante, Evelyn. ¿Cómo están? Buenas tardes. Queremos mostrarles la parte posterior del acceso al Parque de la Salud. Este sería un poco el panorama que tenemos y quiero que ustedes también puedan notar la cantidad de malezas que hay. Por supuesto que no descartamos que alguna que otra tapa de botella, algún recipiente, por más pequeño que sea y esté, aquí estaría siendo un potencial criadero de mosquitos. Ustedes si circulan aquí por la calle Doctor Manuel Peña, que es justamente la que está de un lado del IPS Central, de aquí ustedes van a poder apreciar este estado. Realmente hacemos un llamado a la Municipalidad de Asunción porque sabemos que muchas personas a diario vienen al Parque de la Salud a realizar actividades al aire libre en cualquier horario. Ya desde temprano incluso hay gente que está aprovechando tanto verde que hay, pero no debemos descuidarnos y prestar atención también a las malezas porque pueden estar acumulando agua. Y ya expertos nos habían explicado en reiteradas ocasiones que no solamente agua sucia funciona como criadero de mosquitos, sino que cualquier agua estancada. Atención también a los ciudadanos que frecuenten plazas o espacios públicos como este, a tener cuidado, a no olvidar el uso del repelente que se debe reforzar cada dos a tres horas, dependiendo de la marca, dependiendo también de la calidad. Y a estar en alerta porque siguen aumentando los casos de dengue. Sí, Evelyn, muchísimas gracias. Sumo también a tu lista la gente del IPS, dueña de casa ahí, por favor, para que vaya a tomar también acciones sobre el tema. Envía tu mensaje al 0985-30300, la ubicación también para poder llegar como cazadores de dengue hasta este punto. Ya en instantes, en la sobremesa del IDM, vamos a hablar del conteo regresivo al arranque de un nuevo año lectivo. ¿Va esa vainaña de Escuela Cueragina o a Pama va o no? La autogestión que surge también como respuesta a la inacción de las autoridades. Imperdible este arranque de semana en la sobremesa de IDM. 13 con 18, 36 con 4, en día se arranca un nuevo año lectivo en la República del Paraguay. Miles y miles de niños, adolescentes y jóvenes aguardando. De hecho, lo que va a significar el reencuentro, esa ansiedad probablemente de papá y mamá, que no dormimos la noche previa, especialmente cuando va a ser el primer día de clases. Y ya le tenemos acá a Amparo para ir a un debate coloquial y profundo también de una situación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, compañero. ¿Vos sos mamá, no? Yo soy mamá, Roberto. Paraguay entero está ahí tratando de hacer números también. Claro. Los que somos padres de más de un chico. Tenemos que ver cómo hacer. Reciclamos la cartuchera, reciclamos la mochilita. Es que todavía tiene puntita, ¿verdad? Eso yo hago. Es como un ritual muy agradable. Es que da gusto. ¿Vos sabes que a mí me divertía mucho cuando era chica que sea el momento de ir a la librería a comprar, ¿verdad? Y también hacer los forros o la carápula con mamá. Claro. Ese olor a libros. De repente, si uno tiene adolescentes, ya van con una remerita un poco con el nombre, la insignia. Acá lo quito, ¿verdad? Las nenas se compran su moñito para hacerse el peinadito. Después era, ¿con quién me va a tocar? ¿Vos usabas las guillerminas o no? Yo usaba guillerminas, por supuesto, con mi jumper, ¿verdad? Y ver con quién te va a tocar. ¿Será que fulanito va a ser mi compañerito? Por ejemplo, no sabes. Ahí está el alumno muy aplicado, parece Marcelo. ¿Qué tal, Marcelo? Abanderado. Abanderado. O Galache, pero ¿cómo yo voy a ser abanderado si estudio en chocomilla en una silla así? O sea, que parecía un cintre de lejos, pero no... ¡No, Rob! ¡Ay, qué bárbaro! Marcelo, no me digas que hay escuelas que están así. Y muchas. ¿Sí? Muchas. Vamos a hablar un poco... Viste que siempre en el primer día de clase se hace la dinámica. Sí. Llevo, mira, la llana de la llana de dinámica. Dinámica es ahora. Pero... Los lúdicos, ¿no? Esta es la dinámica de la sobremesa del IDM. A ver, ¿le das play? Por favor, vamos a tener esta dinámica, a ver si la gente adivina o no. Y evidentemente vamos a arrancar aquí con Roberto y con Amparo también, porque hay imágenes que queremos justamente ya. No lo compliques, nada de matemática, por ejemplo, para mí. Yo lo... La tabla de física, química y eso ya... Sí, los elementos. ¿Qué te decía el profe? Regalado. Regalado. Regalado, no te preocupes. Profe, por favor, un punto nomás para pasar, profe. Yo recuerdo con esto histórico el profesor de química, Oscar Almoja, que paz descanse. Buenas tardes. Óxido ferroso férrico. Era su segunda intervención y ya era ejercicio. Dios mío. Un saludo a Inca, a pleyar, mi profesora, mi maestra de castellano. Sí. De quienes aprendimos bastante realmente todos. Bueno, a ver, ¿esto dónde es? Eh, estas son las imágenes... Pero esto es un maldío, Marcelo. Un yuyal. No, vamos a pita. O sea, ya hablamos ni de dengue ahora. Dengue, esto es criadero de dengue. Eh, no es pederano, porque el pico se apura. ¿Por qué? No, porque para mí cualquier cosa a mí no hace la trivia. Contemplen, analicen. Mira ese techo, cupiique es... ¿Niande yuru y espalda de ángeles? Eh, y sí, mirá lo que es. Escombros. Espera un poco. Pero, Marcelo, eso es un... Son ruinas. Y no son las jesuíticas, pero sí son... Son ruinas. O sea, que no son jesuíticas, pero estamos con el Jesús en la boca. Con el Jesús en la boca. Así es. Espera un poco. Compañeros, yo no estoy viendo techo. Mira, estas imágenes son Rusia, Finlandia, Paraguay. Eh, Finlandia. La primera dinámica. Finlandia, B. Voto por el B, porque no voy a creer que en Paraguay, que está todo bien. El país de Maradín, el más me dijeron. Bueno, eh, mal a no un amparo. Este es Rusia. Rusia, ha aplazado también. No es bullying. Ya, evidentemente, no me falta el anteojo, será, no traje hoy. Pero bueno, primera dinámica ya ha aplazado para usted. ¿Puede dar otra oportunidad, verdad? A ver, a ver. Tenemos otra oportunidad. Mira, esa escuela que estaba sin techo se sitúa en Sargento Félix López, Puenteciño, Abahí o Lambaré. Quiero decir, a jugar, porque suelo andar mucho por Lambaré, quiero decir que podría llegar a ser Lambaré. Yo también. Lambaré. Lambaré. Ah, mira, empataron uno a uno. Uno a uno. Lambaré. Lambaré. Sí, Lambaré. Y después tenemos otra pregunta. Ahí está la trivia del IDM. Las obras son de hace dos años, un año actuales. Faltó todas. Me imagino. Pero regresamos en actual. Me imagino que habrá sido el año pasado, previo al inicio de clases y que hoy día los chicos tienen ya la institución como corresponde. Por más que siempre usan materiales de segunda, en mi opinión, creo que una obra hace dos años, ¿no? Sí, dos años, entonces están aplazados de vuelta los dos que esperan a ser. Quisiera darle otro puntaje, pero no se puede. No se puede. ¿No hay nivelación? No, para nada. No, aplazado. Antes que empiece. Sí, a ver, de tres acertaron una. Tenemos más otra pregunta. Una más. La última. Con eso salvamos raspándose. Por favor, el dos, el dos. Esta es súper fácil. Sí. Acá no hay margen para el error. Las obras concluirán para inicio de clases. Sí, no. ¿Qué sencillo? No, muy fácil arrancar una semana. No, no. No, me van a concluir. Gracias por la otra pregunta fácil. Cinco felicitados pasos al recreo. Sí, acertaron esta última. Profesor, te voy a dar un poquito de por qué estás tan bueno. Hoy no quiero un poquito de enbellú ahí de barleo. Mirá, un poco por el puntito para pasar. Bueno. Qué gusto, ¿eh? Bien. Ojalá que realmente que esto pueda ser positivo en medio de tantas cosas negativas. Porque vamos a hablar de la escuela básica número 807, Manuel González. Esta es la escuela que estábamos revisando hace un ratito con Roberto y con Amparo y nos lleva a la ciudad de Lambare. Esto ocurría en diciembre pasado cuando llamaron al equipo de profesiones y dijeron, gente, queremos denunciar, vamos con la hora de escuela y nadie nos hace caso. No puede ser. Esto es el archivo. Diciembre del año pasado, antes de preparar el clericó y antes de hacer la cena de fin de año, salían papá y los niños, o mamá y los niños, para pedir por favor que alguien haga algo. Te hago una pregunta, Marcelo, pero me imagino ya con tiempo, si esto fue en diciembre, que los encargados del MEC justamente, que son los que manejan estos fondos, habrán hecho mano a la obra como para que los chicos puedan llegar en 11 días con lo mínimo y lo digno, lo que todos los niños y niñas del Paraguay se merecen. Y esa es la pregunta que nos hicimos, voy a preguntarlo al querido Carlito. Carlito, vos decís, amigo, que, hacérmelo una señal con la cámara, de que esta va a terminarse para la escuela. No, ¿verdad? No, no, para nada. Y decime una cosa, ¿pensás de que esto va a beneficiar o no a los chicos? No, va a perjudicar. Para nada, exactamente. Bueno, vamos nosotros a lo que tiene que ver con las imágenes actuales de diciembre a hoy. ¿Cambió algo? Dale, play. Esa es la escuela Manuel González Barrión Bashió. Pero, 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 ¿está la misma imagen de archivo? ¿Tú hiciste la carta? No, 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 Roberto. ¿De ahora y té? ¿De ahora? Sí, en vivo en directo. Sí, señor. ¿Y qué es lo que hicieron entonces en todo este tramo? Y eso es lo que yo me pregunto también. Porque no hay que prever con tiempo y justamente ese diciembre es para poner a punto todo. Imagínense, imagínate, señora, tu hijito, tu hijita se tiene que ir al baño. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿En qué clase? ¿En qué clase de insalubridad o pasar horas en una sala que no tiene techo? ¿Que se te puede caer? ¿Recuerdan el caso de que hasta un ventilador se le cayó a un chiquito? Claro, sí, fue la pared justamente. Totalmente, es terrible. ¿Y ustedes saben cuánto cuesta en papeles esta obra? ¿Cuánto? 516 millones de guaraníes. 516 millones. Acá tenemos justamente la planilla del presupuesto. Y dice, sí, fondo FONACIDE, planilla de cómputo métrico y presupuesto, institución, Emanuel González, escuela básica. Reparación y mantenimiento total de cuatro aulas. ¿Cuatro no más? ¿Cuatro no más? Con techo de teja en planta baja. Entonces no pudieron empezar o concluir. O sea, que a razón de 125, ¿cuánto? Más o menos. Sí, por ahí. Cada aula. 516 millones 541 mil y monedas. Ahora, acá yo tengo que instalar eso de la doble moral nuestra también como sociedad. Porque pateamos el tablero la vez pasada cuando Peña intentó que corra su plan hambre cero. Y esta misma plata, los intendentes lograron torcer la voluntad del presidente de la República y queda otra vez para los municipios. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está esa plata? Ahí en los papeles y probablemente en alguna estancia, en alguna casa o verapala, intendente o gobernador. No, Roberto, pero una cosa es la educación de los niños. Con eso no se puede. Hace 20 años que esta plata está fluctuando, pero no llega. Una pregunta antes de ir a la entrevista. ¿La virtualidad le hizo bien o mal a la educación maraguaya? Hay chicos que lamentablemente todavía no pueden tener esa lectura con presidencia, no pueden ni sumar ni restar, porque fue completamente deficiente esa virtualidad, lastimosamente. No subimos luego preparados tecnológicamente, pero creo que perjudicó. Aprendimos que es una opción válida, pero no. Estuvimos a la altura de eso. Tómese un cafecito porque estos chicos van a ir de vuelta a la virtualidad. Esto decía la directora de la... ¿Cuándo le dijeron que va a terminar? ¿Más o menos le dieron fecha? Sí, en los primeros días de marzo. Pero se están poniendo en campaña en terminar esto para el inicio de clases, que es el 23 de febrero, ¿verdad? ¿En la próxima semana? Sí, el viernes, 23. Y según, digamos, vos, ¿falta mucho? ¿Se llega? Yo creo que sí se va a llegar. Si vienen más hombres a trabajar, va a terminar para la fecha. Y en caso que no se llegue a la fecha, ¿tienen otras opciones, algo así? Estamos viendo, estamos viendo con mi equipo técnico administrativo de cómo acondicionar esto para el inicio de las clases en forma presencial. ¿Virtual sería una opción también o están viendo? No, virtual no sería la opción. Virtual no va a ser la opción, dice la directora, pero 600 niños tienen que irse ahí en esas condiciones imposibles. ¿Entiendes? La directora habla así dentro de, probablemente, del respeto, de una innecesaria prudencia, pues son ellas las que deben visibilizar una situación de esta naturaleza. Son las primeras que deberían denunciar esto. Y me hace ruido que diga ella, si viene más hombre, vamos a terminar. Y esas criaturas, señora, imagínate vos que te vas a hacer la larga fila para la inscripción, ¿verdad? Para ir a conseguir todo lo necesario. Y vos te matás otra vez trabajando para llevar y comprarle a tu hijo su uniforme y demás. Pero la escuela no tiene techo, se cae a pedazos. Ese pupitre, por favor, vamos a mostrar. Este pupitre te puede cortar las nenas que están en pollerita. Este te corta todo, te infecta. Y no es solamente eso. Venimos, Roberto. Sí. Vos que pensás que calidad educativa le vas a dar a los niños, ¿no? No, o sea, que un poco para graficar. Te regalas. Pero es así. Esta es la realidad de nuestra educación. Y nosotros a lo mejor nos quedamos en la crítica nomás, porque yo insisto que hoy a lo más profundo, plata hay. ¿Plata dónde? O sea, que Itaipú genera desde los últimos 20 años dinero, los fondos royalties, justamente para infraestructura, para logística. Pero al final, ¿por qué no exigimos? ¿Por qué no le enrochamos a los intendentes y gobernadores y a los ministros de turno? Arrancamos más luego. Mira, un ratito antes de la nota. Mique, inicio de obra, 4 de diciembre. Bien. Tener tres feriados acá. Entrega, fecha de finalización, 4 de marzo. Y las clases que empiezan el 23 de febrero, ¿dónde le van a meter a todos los niños? ¿Y cómo ellos no van a calcular a tiempo si saben que en febrero se empieza a amarse? Lamentable. A ver lo que decía la gente de la Muni, de la Mare. Vale. Esta es una obra que se está haciendo a través de los fondos de Bonacide. El contrato en sí realmente tiene su tiempo de entrega, que es en marzo. Pero hablando con los directivos de la empresa, estamos apurando de tal forma a que puedan entregar ellos días antes o en la semana del inicio de clases. Pero eso ya depende de la buena voluntad también de la empresa, ¿verdad? Ya no es una cosa que nosotros podemos exigir más de lo que está en su contrato, ¿verdad? Ustedes son los arquitectos de toda esta estructura, pero aparte hay una empresa constructora. Ya, yo le estoy hablando de parte de la municipalidad. Yo soy el director de obra de la municipalidad. Nosotros somos lo que... O sea, que la municipalidad administra los fondos de la municipalidad. Nosotros solamente estamos haciendo la fiscalización de los trabajos. Eso está a nuestro cargo. De tal forma que las empresas hagan en tiempo, en forma y la calidad del trabajo. Eso es totalmente responsabilidad nuestra, ¿verdad? Por eso que a nosotros lo que más nos interesa es que la calidad de la obra, la seguridad por el tema de los chicos, ¿verdad? O sea, que nosotros estamos totalmente enfocados en ese tema de que la seguridad y que la calidad de la obra sea excelente, ¿verdad? De repente puede ser que pase, o sea, unos días, ¿verdad? Eso hasta se puede dejar de la obra. Pero el tema de la calidad, eso no es negociable. Y la seguridad. Qué bueno. Bueno, está razonable lo que dice, ¿no? Lo de la seguridad. Pero hay que también endilgarle a Inuma la responsabilidad. Totalmente, pero la falta de empatía nomás. Eh, puede ser que pase. Y mientras tanto, ¿será que los hijos de los que se encargan de hacer estas licitaciones o de que tienen que calcular la fecha se van a una escuela pública? Se van a una escuela top. Y pasan. Como diría Mert. Ahí está. Del 1 al 5, gestión del MEC. Del 1 al 5 con este ejemplo. Y, este, 1 y medio. 1 y medio. No sé si se puede poner medio, ¿no? Eh, menos cero existe, profesor. Y le vamos a dar también. Menos cero, sí. Esto es lo que falta, Marcelo. Patriotismo. Sí. Patriotismo por parte de las autoridades y patriotismo de cada ciudadano para reclamar resultados. Y no callarse. No hay que tener vergüenza de reclamar nuestros derechos. MEC ha aplazado. Patriotismo por parte de las autoridades y patriotismo de cada ciudadano para reclamar los derechos de 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 los derechos.